Igual es lo que siento, y encuentro que no me lo merezco. Siempre confía en las señales del tiempo. No, 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 Pasi, tranquila. No te preocupes, si el problema no somos nosotros. El problema es mi papá. Buen la Maca fue súper fuerte en ese momento. Como que dejó la pena y un niño de la ropa a hacerse cargo de ese momento. Hay que mantener la distancia y hay que cuidarse, hay que cuidarse. Creí que me arriesgué, no nos viví. ¿No tengo que tener miedo? Dime, no sé, no. No. Lindo, señor, muy perdido. Es que la verdad. Perdón que me rime de ti. Acá. Es que en verdad, me encantai. Mi luz, tanto Dios nos hizo daño. No sé, ¿te gustaría pasar más tiempo conmigo? Te besamos en vano. Te gustaría por mi amor. No estoy. No estoy. Pero estoy en vano. Ya eres parte del pasado. Sí. Ahora somos dos extraños. Siempre estuviste enamora de la Ruri. Manténgate Tantos silenciosos años gritando No me destruyas, vayamos a espacio Quédate a dormir y si te vas no me despertas No te quiero ver salir De amor, esa noche ajenos de ti No es justo querernos así, escondidas Perdón que no puedas seguir Perdón que me rindas de ti Me doy, te doy mi luz Tanto a Dios nos hizo daño Desgastándonos en vano Ya no, no estoy Y tú, ya eres parte de un pasado Ahora somos dos extraños Yo también me voy Me traigo, me traigo Y el daño Se te daño Tanto no se hizo daño Y terminamos siendo extraño Me fui Y te di mi luz Tanto amor nos hizo daño Y siempre fuimos extraños No me busques Por favor